¿De dónde son? Yo me llamo Federico Benítez, soy de San Juan, Argentina y bueno, hemos venido acá a dar un espectáculo y bueno, hicimos lo que pudimos pero bueno, los resultados son resultados y a seguir para adelante ¿Cómo te sentiste durante la pelea? Me sentí bien, al principio bien, controlé al segundo salí un poco a presionar y al tercero me quedé un poco pero hicimos algo mantenimos, hemos mantenido el ritmo y bueno ¿Hace cuánto tiempo que entrenas? Hace como 7 años hago MMA, King Boxing, Jiu Jitsu MMA profesional y King Boxing profesional ¿Por qué elegiste este deporte? Elegí por una cuestión de que te da un sentimiento una... sentís adrenalina mediante que recibís golpe y bueno, no se compara con ningún otro deporte donde tenés que sacar todo lo mejor de uno ¿Alguna técnica en especial que siempre practiques o que sea tu punto fuerte? Mi punto fuerte es 1, 2, low y derecha, atrás, recto obviamente teniendo una buena base pero bueno, eso es el King Boxing ¿Te dedicás de lleno o trabajás tenés otras actividades? Por en este momento he trabajado de lleno sí, estoy trabajando hace dos años de lleno y bueno, vamos a ver que sale más adelante el tema es salir de acá y pelear afuera estamos apuntando a eso y bueno, también estudio profesor de educación física pero le dediqué más a esto ¿Qué edad tenés? Tengo 24 recién cumplidos ¿Y la familia te acompaña en este sueño? Sí la verdad que sí mi papá está de de segundo la verdad que sí la familia me apoya muchísimo y agradezco mucho agradezco de corazón ¿Qué te pareció la organización de este torneo? La organización bien bastante bien pero se cayó una pelea me llamaron recién ayer no vine al 100% pero bueno lo bueno que estoy acá y una buena pelea y espectáculo y eso es lo que vale a mí me encanta pelear y vamos nomás